Hoy sábado 20 de abril a las 21 horas tiempo del centro de México se llevará a cabo el clásico capitalino. Puma se enfrentará a América por la fecha 16 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Ambos viven momentos opuestos debido a que en la tabla general los felinos pelean por esta en puestos de play-in o quedar eliminados de la siguiente fase del torneo, mientras que las águilas son líderes y con un lugar asegurado en la liga. En su último compromiso de Liga MX los universitarios vencieron 1 a 0 a León, rival directo en la búsqueda de un pase para el play-in del campeonato, y se mantienen en la posición 9 de la clasificación con 23 puntos. Por otro lado América goleó 5 a 1 a los Diablos Rojos de Toluca y quedan solos con el primer lugar de la clasificación. A continuación te comparto toda la información del ansiado encuentro como la hora y canales en los que será transmitido en vivo. Posible alineación director técnico Gustavo Lema, Julio González, Pablo Monroy, Naitán Silva, Lisandro Licha Magallán, Pablo Benevendo, José Caicedo, Piero Quispe, Ulises Rivas, Eduardo Totosalvio, César Chino Huerta y Rogelio Funes Mori. Posible alineación de Pumas, director técnico André Yardín, Luis Malagón, Luis Fuentes, Néstor Araujo, Ramón Juárez, Israel Reyes, Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, Diego Valdés, Brian Rodríguez, Javairo Dilrozón y Henry Martín. Las autoridades de la Ciudad de México ya están listas para el partido entre Pumas y América por la jornada 16 de la Liga MX. Se trata de un juego de alto riesgo por la rivalidad de ambas aficiones. Es por ello que el estadio olímpico universitario será blindado por policías para evitar atacados y garantizar la seguridad de todos los asistentes al recinto deportivo la noche de este sábado 20 de abril. En ese sentido, con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y participantes al partido de fútbol en el estadio olímpico universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán, ante el encuentro entre los equipos Pumas y América, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dispondrá de 1.987 uniformados para implementar el dispositivo de seguridad y vigilancia Estadio Seguro. Para las acciones preventivas se dispondrán de 187 policías, apoyados con 24 vehículos oficiales, 8 motopatrullas, 6 grúas, una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas, asimismo un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Condores, que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención. Con ello se garantiza la seguridad antes, durante y después del juego. Además, la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 1.800 uniformados, apoyados de 16 unidades, quienes se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos y zonas de gradas para que las acciones se realicen sin contratiempos. También se implementará el operativo contra la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al Estadio Olímpico Universitario, mientras que se realizará el dispositivo de vialidad con cortes a la circulación y brindará rutas alternas a los conductores para garantizar la movilidad de los peatones y automovilistas. El proceso de Caicedo en Pumas. El futbolista cafetero llegó a tierras mexicanas en octubre de 2022, con tan solo 17 años. El joven jugador fue adquirido por Pumas Tabasco, donde inició su adaptación al fútbol mexicano. Esa preparación le permitió escalar a Pumas sub-20 primero y luego al primer equipo en la apertura 2023. Hoy la realidad lo marca a José Caicedo como uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Su desempeño con Pumas ha sido muy bueno, se ha adueñado de la mitad de la cancha de los universitarios, y a su corta edad ya es un patrón en el medio campo. Uno de los deseos del jugador es poder ser considerado por la selección de su país y lograr el salto al fútbol europeo en un futuro cercano. Estoy muy contento de representar a esta gran institución, la verdad ha sido un lindo proceso el que vengo haciendo, y más en este equipo. Hay que seguir trabajando y demostrando que estoy para grandes cosas. El gran presente de José Caicedo ha llevado a la directiva de Pumas a renovarle su contrato hasta 2027. Esta decisión va de la mano con el rendimiento que ha mostrado el futbolista a lo largo de la temporada, en la que ya es parte fundamental del equipo que dirige Gustavo Lema. Caicedo viene de jugar 10 partidos en el apertura 2024, todos ellos al comienzo de la temporada. Ya en este 2024 el colombiano ha tomado más protagonismo y lleva 11 juegos disputados de los 15 que ha jugado Pumas. El futbolista se perdió cuatro encuentros debido a una lesión en el juego contra Santos Laguna de la jornada 7 del clausura 2024, encuentro en donde consiguió convertir su primer gol con Pumas. José Caicedo se ha convertido en un hombre fuerte de los universitarios y va por el título de campeón mexicano.